¡Ay, Anita! ¡Ay, Anita! ¡Ábreme la puerta, Anita! ¡Oye, Anita! ¡Te estoy llamando! ¡Anda, vamos a bailar, a bailar este ritmo! ¡Ay, Anita! ¡Ay, Anita! ¡Ábreme la puerta, Anita! Lindo es el día, linda es tu risa, la blancura de tus dientes es igual a mi camisa. ¡Ay, Anita! ¡Ay, Anita! ¡Ábreme la puerta, Anita! ¡Oye mi canto, lo lleva el viento! Si tú bailas tum-tum-tum, tienes tormento. ¡Ay, Anita! ¡Ay, Anita! ¡Ábreme la puerta, Anita! ¡Oye, Anita! ¡Te estoy llamando! ¡Anda, vamos a bailar, a bailar este ritmo! ¡Ay, Anita! ¡Ay, Anita! ¡Ábreme la puerta, Anita! ¡Ay, Anita! ¡Lindo es el día, linda es tu risa, la blancura de tus dientes es igual a mi camisa! ¡Ay, Anita! ¡Ay, Anita! ¡Ay, Anita! ¡Ábreme la puerta, Anita! Oye mi canto, lo lleva el viento, si tú bailas tum-tum-tum tienes tormento. ¡Ana, te estoy llamando! ¡Anita, tum-tum-tum! Se baila muy suavecito, sin coger agitación, bailarlo así como yo, baila, baila mi tum tum tum. Ana te estoy amando, Anita tum tum tum, Anita venga a bailar, Anita tum tum tum, no me hagas esperar Anita, Anita tum tum tum, Anita ven 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 ven, Anita tum tum tum. Ana te estoy amando, Anita tum tum tum, Anita ven 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 ven, Anita tum tum tum, vamos a bailar el tum tum tum, Anita tum tum, Anita lo baila bien. Anita tum 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 tum. Ábreme la puerta, por favor, a que vea como se baila el tum tum. Ay, Anita, ay, Anita, ábreme la puerta, Anita tum tum tum.